RP Adidas Hasta Carmen Klein Tenemos el DMT No soy normal, soy VIP Ando con cuidado que se puede sentir No es nada malo presumir Ahora hay que pagar, no quiero esa caja en ti No es tan easy Famoso como las GZ Quiero todo como Vin Dixie Ahora ando rápido Parco Vin Diesel Ven que ya me puse super traje Dame dos de siempre baje Patia pa' que se relaje Pesito de smoking corbata y traje Caminando piso a la rata Se smoking in the street No me llames si no vas a ir Party all day Every time, let me fly, my balance Mama, soy cantante Empezar a prenda en el bar Ey, pronto, mi música en todas partes Ya, ese hate es el culo, a él arde Yo soy un menor, veo record morir Te puse listo en mi crew store En mi shorty Empezó esto a los dieciséis Y ya me presenté el goteo Solo quiero joyas y relojes reales Ey, ey, ey Adidas Hasta Calvin Klein Tenimos el DMT No soy normal, soy VIP Andan con cuidado que se puede sentir No es nada malo presumir Ahora hay que pagarlo Quiero que se caja en ti No es tan easy Vamos a ver como la DC Quiero todo como Vin Dixie Ahora ando rápido Pare con belleza Ok Arra 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 pa' Ya, 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 ya Gracias.